Convivencia, el respeto, dedicación, disciplina con amor, responsabilidad, la tolerancia. La sana convivencia, la alegría, tolerancia, respeto, compromiso. Yo le agradezco a los profesores por la enseñanza que nos dan, porque todo lo que nos enseñan nos crean grados en nuestra mente. Yo le agradezco a mis profesores que me han inculcado valores y enseñanzas para ser alguien en la vida. Gracias. Gracias profesores. Gracias profesores. Gracias profesores. Yo le agradezco a los profesores de la institución por todo lo que nos han enseñado en todo el transcurso escolar. En nombre de mis compañeros y yo quiero dar un agradecimiento a los instructores y profesores que nos han estado acompañando durante el transcurso del año, aportando sus ideas, conocimientos y enseñanzas. En este gran día tengo la oportunidad de manifestarles a ustedes maestros los mil sinceros agradecimientos que tengo a ustedes por los valores que han inculcado en mí. Gracias a ustedes y al ejemplo que ustedes me han dado he aprendido demasiado. Yo le doy gracias a los profesores por todos los valores que nos han inculcado para ser alguien en la vida en un futuro. Hoy les doy gracias a todos los instructores que de una u otra manera han aportado en nuestro proceso de formación, porque por eso somos quienes somos, unos profesionales. A medida que transcurrimos y pasamos el largo camino de la vida nos damos cuenta que cada una de esas cosas que los profesores nos hacían énfasis y muchas veces se volvían hasta repetitivos, dan un resultado porque nos ayuda a atravesar la vida de una forma más fácil y entendiendo que cada una de las cosas que nos dicen nos sirve para un beneficio propio y para enfrentar el reto que es vivir esta vida. En este día tengo la oportunidad de expresarle a ustedes maestros mis sentimientos, especialmente agradeciendo por su gran y bonita labor y por haber aportado mi formación y desarrollo integral, no solo inculcando conocimientos, sino valores que me aportaron para ser una excelente persona y en un futuro una gran profesional. Felicidades en su día y agradecerles por esta maravillosa labor que desempeñan tanto en nuestro municipio como en otras regiones del país. Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias.